¿Cómo navegar en privado en una página de Safari en iPhone? Si quieres navegar en privado en una página de Safari es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que vamos a hacer es abrir la aplicación de Safari y ahora, bueno, déjame decirte que si el vídeo te sirve, te agradecería un me gusta. Ahora, cuando estás dentro de la página de Safari, vamos a abrir la página de Google, ¿vale? Para el ejemplo. Simplemente ahora en la parte inferior, como puedes ver aquí abajo a la derecha, aparecen dos cuadrados, le vas a dar. Y ahora, aquí abajo donde pone una pestaña, le vas a dar también. Como puedes ver, aquí pone navegación privada. Simplemente le darías y esta, por ejemplo, sería navegación privada. Le vas a dar a OK. Y ahora, una manera que utilizo yo para asegurarme si está en privado o no. Esto, bueno, esto simplemente lo vas a aceptar. Y ahora es que cuando tú, por ejemplo, estás así, ¿vale? Simplemente si deslizas la pantalla hacia abajo, como puedes ver aquí abajo, aparece navegación privada, ¿vale? En cualquier página que estés, simplemente empiezas a deslizarla y ese menú inferior debería aparecer. Y así es como puedes navegar en privado, en Safari, en un iPhone. Tesis. 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 Gracias.